En todo caso es el segundo día de paro movilizado, estamos en la opción de marchar, tal vez tengamos que hacer solo un bloqueo, esto por la lluvia. La jornada de este viernes se desarrolla, un encuentro entre los médicos, además del Ministerio de Salud, para explicarles cuáles serán los alcances del Sistema Único de Salud. Esperamos mucho, primero que nos den respuesta a las múltiples solicitudes que les hemos pedido. De acuerdo a la Constitución Política del Estado deben responder en horas, entre 24 y 48 horas, pero han pasado semanas y no nos responden a lo que les hemos solicitado. Primero, no solo que este seguro al que nunca nos hemos opuesto ni lo hemos de hacer, sea en mejores condiciones. Los médicos de todo el país activaron el pasado jueves un paro de 48 horas, la misma que se acarta de forma parcial. Ahora los médicos de base esperan una reunión que se desarrolla en Santa Cruz para determinar cuáles serán las próximas medidas. Los servicios de emergencia siguen trabajando, ustedes conocen más o menos la metodología, porque la verdad es que todo el tiempo estamos en emergencias. Tanta gente viene, está lleno, hay gente que se va sin atención, todo entonces no cambia mucho. No es atención ininterrumpida, nunca lo ha sido. Recordemos que el Sistema Único de Salud, universal y gratuito, inició en su proceso de registro a partir del 2 de enero, por lo cual beneficia a la población boliviana para aquellos que no tienen un seguro social de salud. No, está muy mal, pues, sí está muy mal, porque obviamente todos, cada día hay enfermos, ¿no? Y todos tienen que, necesitan un hospital donde estar, ¿no? No sabría decirle mal. Mi hijita está mal, de cien, no más de cien, se ha puesto un poquito mal, hemos ido para Navidad al lado de Santa Rosa, entonces se ha puesto mal, ahora hemos ido al alto, estamos andando en hospital, en hospital, porque no lo pueden sanar, se desmaya mucho, se les da ataque, señora periodista. Entonces, queremos que ahorita, a consecuencia de ese problema, mi hijo creo que está traumado. Vamos a revisar también cuáles son las situaciones en los centros de salud del departamento de Santa Cruz. Veamos. Se cumple la segunda jornada de un paro que las autoridades catalogaron de ilegal, al afectar al ciudadano más vulnerado, que debe peregrinar por atención médica. Las enfermedades no la esperan, ¿no? Como no, cualquiera puede morirse, no, yo creo. Estamos esperando y no nos atienden rápido, es cuando les da la gana un rato, hay que estar a cada rato hablándole. ¿Desde qué hora están esperando? Desde las mañanas estamos, desde ayer en la noche venimos de emergencia, pero sí, estamos así, espere y espere. Santa Cruz es el epicentro de las medidas donde los hospitales se encuentran sin personal, y en las afueras la gente clama por atención. Yo veo que es malo, ¿no? Porque tenemos varios enfermos que necesitan. Cuando uno se precisa para la salud, no va a tener atención médica, ¿no? Especialmente los que están en un marzo, los que vos necesitan, no puedes estar muy preocupados con la salud. Así que no, pues, todos estamos por la misma, ¿no? Yo creo que eso tiene que solucionarse, ¿no? ¿Los demás servicios no están atendiendo así? No, solo emergencia. ¿Cómo lo ves? ¿Perjudicial esto? Sí, para las otras personas que vienen a hacer consultas, está mal, digamos. La molestia es general porque el sistema único es un paso fundamental que debería ser apoyado por todos los sectores. Lo paradójico es que los médicos que juraron defender la vida hoy hacen oídos sordos. Lo que pasa es que se han olvidado del juramento hipocrático. Solamente les interesa el tener dinero y más dinero y acumular dinero. Entonces, en general, son médicos platistas. Porque ven positiva la implementación del sistema único de salud, la atención médica en hospitales de Trinidad se dio con total normalidad. Pese al paro interpuesto por el colegio médico en rechazo al seguro. Así es. No, no se está catando ni se va a catar tampoco el paro que han instruido. Se está atendiendo normal, están tanto en consulta de ginecología como de pediatría. Los ingresos están siendo todos normales. Nosotros estamos atendiendo con normalidad las 24 horas y los horarios de consultas establecidas se están cumpliendo. Con normalidad se va a atender. A su vez, pacientes del hospital reprocharon mala actitud de médicos al tomar la determinación de convocar al paro, ya que el seguro único de salud beneficiará a las personas de escasos recursos. Bueno, la verdad es que es malo eso porque la gente, como está viendo aquí en el materno, hay mucha gente que necesita la atención. Bueno, sería bueno, digamos, para que así mismo no estemos pagando, digamos, lo que no tenemos alguna gente, digamos, de escasos recursos. Así no va a ver que usted tiene el seguro del SUSA, tiene el seguro de esto, tiene el seguro, es un solo seguro, ¿no? Que a veces las personas de escasos recursos somos malas atendidas. Todavía existe esa discriminación. Sí, con total normalidad está nada más, a pesar de otros hospitales los que no están atendiendo. Aquí en el materno está normal nada más. De tal manera, en el centro de salud central se continúa con el registro de personas del seguro único de salud. Se evidenció que existe bastante demanda. Hemos tenido una afluencia de pacientes que han venido a registrarse. Se recomienda, por ejemplo, siempre a los usuarios es que se hagan registrar en el centro de salud más cercano a su vivienda. Entonces ya después la atención puede ser en cualquier centro que ellos decidan atenderse. Los médicos de todo el país activaron el pasado jueves un paro de 48 horas en contra de la implementación del servicio del Sistema Único de Salud, donde las cajas nacional y petrolera de La Paz y Santa Cruz acataron en un 20% esa medida que va en contra de la salud de la población. Sí, evidentemente hemos recepcionado algunas quejas de un sector mínimo que ha acatado a nivel nacional. Hablamos entre el 18 al 20%. Los datos precisos lo hemos de tener al final de la jornada. Paro que no es justificado, por lo menos dentro de la seguridad social, porque hemos explicado en múltiples oportunidades que con la implementación del sistema único no se afecta en absoluto a la seguridad social. Según el director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo, informó que la aplicación del Sistema Único de Salud afecta los ingresos de las clínicas privadas, manifestando que en el país no se conoce cuál es el número de esos centros de salud. Desde luego. No tenemos cuantificada, justamente hay, se intentó con la ASINSA, una institución con similares características a la nuestra, regular, fiscalizar a la parte privada. De la misma forma, los mismos dirigentes se opusieron. No permitieron una tipificación de la negligencia. Y hoy por hoy tenemos una denuncia día, posible o no posible, de negligencia. No permitieron que se regule o se fiscalice a las clínicas privadas. Hoy no permiten que haya un sistema único. Sin embargo, la medida fue acatada de forma parcial en La Paz, por ejemplo, en el Policlínico Miraflores, el Hospital General y el Hospital Tórax, sin dejar la atención de emergencias y los exámenes programados. Desde este 2 de enero inició el registro del Sistema Único de Salud. La población boliviana acude a los centros de salud más cercanos, su domicilio, para poder registrarse. Es el caso de doña Yolanda, quien tuvo que pagar más de 25 mil bolivianos para poder acceder a una operación. Ya que ella padecía cáncer de mama, ahora se registra para poder acceder al seguro gratuito. Yo tenía una enfermedad, sí, yo tenía cáncer, cáncer de mama tenía. Entonces, yo estaba asegurada porque estaba trabajando en una institución, pero ya después mis controles las he hecho particular, no más ya casi 25 mil bolivianos me ha costado la operación. Para el administrador del Centro de Salud de Villa Pavón, en la ciudad de La Paz, un promedio de 10 personas se registran por día para poder acceder de ese seguro de salud gratuito a través del Sistema Único de Salud, con solo la presentación de su cédula de identidad o la factura de luz y agua. El carnet de identidad y su factura de agua o luz, y luego se la devuelven, nada más. ¿Y el cumulario? Claro, el doctor tiene el bono y él está registrando. Vinieron algunas personas, pero como le digo, tal vez por la lluvia no están viniendo. También son dos días, ¿no? Sí, el lunes, martes, el miércoles han venido varias personas y se las he inscrito, pero desde luego no, nada más. Si usted aún no conoce a qué centro de salud pertenece, puede llamar a la línea gratuita 800-170, y es ahí donde le informarán sobre el registro del Sistema Único de Salud. Recuerde que existen más de 3.600 establecimientos de primer nivel en todo el país quienes realizan el registro del Sistema Único de Salud.